¡Nos vale ver que es la vida! ¡Aquí nos vamos a morir todos! Tiraron gas en el barrio, en todo, y tiraron a Macarello. Ellos no vieron si habían niños, habían adultos, tiraron a los locos, tiraron bombas. Me estaban dando dos niños, se me estaban asfixiando. Barricadas en las calles, violencia, represión y saqueos en las barriadas de Managua como Las Flores y en muchas localidades nicaragüenses, aunque las manifestaciones pacíficas claman por una revolución hacia la paz y la libertad. Ya no queremos más represión de las autoridades, de las policías judiciales. Ya tenemos muchos problemas, mucho se ha derramado la sangre, lo que queremos es paz. Y a la misma manera que queremos es que Daniel Ortega y la Chavio Murillo se vayan de Nicaragua. Ya no lo queremos como gobierno aquí en nuestro país. La Iglesia Católica propicia un diálogo entre el gobierno y la patronal que llega tarde. Le pedimos respetuosamente a todos los sectores, gobierno y resto de la sociedad, que como respaldo a este diálogo nacional, se esfuercen en mantener un ambiente propicio de tolerancia y respeto, sobre todo cuando se realicen manifestaciones pacíficas. La pareja presidencial está en entredicho en Nicaragua. Las cosas están caras y todo sube y menos el salario, y la gasolina es lo principal, y entonces ya por eso estamos haciendo huelga, por eso, porque ya demasiado, los pasajeros no quieren pagar las carreras y tampoco uno no puede obligar a la gente. Pero entonces nos salimos a la calle porque aquí el combustible es más caro, en Centroamérica, en toda Centroamérica, en Nicaragua es el que tiene el combustible más caro. Las protestas por la caída de la dictadura de Ortega ocupan iglesias, calles con barricadas, barrios y carreteras. Se iniciaron por un recorte de pensiones y un aumento simultáneo de las cotizaciones, pero se han extendido como la pólvora y se mantienen, a pesar de la promesa de diálogo. ¡Gracias!